el Señor les bendiga y les guarde y quiero esta tarde compartir con ustedes este tema honra la vida y el escritor de estos estudios dice que la vida humana es frágil pero sumamente sagrada y valiosa es un regalo de Dios quien la valora sobremanera y ha dispuesto que sea preservada dice aquí que todos todos debemos ver que el Señor le interesa ver la vida como valiosa sin excepciones dice nosotros debemos hacer lo mismo y no aceptar que se diga de nadie que no merece vivir porque si a veces somos dados a eso hermanos a veces decimos este viejito ya debería morirse porque ya tiene muchos años o mira mejor se murió el joven que tenía veinticuatro en vez de morirse este abuelito que no hermanos Dios tiene su tiempo para cada uno de nosotros y nosotros deberíamos honrar la vida si ese viejito fuera nuestro padre nosotros estaríamos bien agradecidos con Dios de que lo deje vivir tantos años pero miren ustedes que nuestra sociedad a veces nos ha llevado a cambiar nuestro pensamiento y hace muchísimos años de hecho creo que este libro fue escrito en 1959 y se llama un mundo feliz si usted tiene tiempo de leerlo léalo no es un libro cristiano este hombre hablaba de la de la clonación aunque él nunca usó ese término porque es un término moderno pero él ya estaba hablando de la clonación y a veces producían en según el libro hasta ciento veinte personas de un solo embrión era la multiplicación de embriones lo llamaban ellos y por qué traigo a colación esto porque para ellos la vida no era sagrada la gente se moría o ya le tocaba y ahí no había papá o mamá porque pues sacaron de un embrión a ciento veinte personas pero la clase alta nada más sacaban una o dos personas y la clase trabajadora ciento veinte y la otra clase obrera ciento veinte y y así entonces para ellos realmente la la vida no era sagrada pero nosotros podemos ver que en el tiempo de la esclavitud la vida tampoco se consideraba sagrada por lo menos para los amos ellos pensaban que podían hacer lo que quisieran con sus esclavos porque ellos los habían comprado quizá nosotros hemos visto películas de la esclavitud pero por qué traigo a colación este tema cuando nuestro tema es honra la vida y éxodo veinte trece dice no matarás tajantemente es no está dando cláusulas ni nada solamente no matarás pero miren ustedes cuando dios le da los diez mandamientos a moisés su pueblo recientemente había salido de la esclavitud a los amos realmente dice no les importaba la vida de sus esclavos les interesaba lo que podían producir pero nada más cuando un esclavo enfermaba aún así tenía que ir a trabajar y si se moría lo único que el patrón lamentaba era que tenía que buscar dinero para comprar otro esclavo pues en medio de estas circunstancias nace moisés ahorita vamos a ver por qué traigo a colación estas cosas moisés nace y el faraón se da cuenta que el pueblo hebreo se está multiplicando enormemente y dice qué va a pasar el día que nos caiga la guerra y entonces nuestros esclavos se vuelvan contra con los enemigos contra nosotros nos van a sobrepasar en número y en fuerza tenemos que hacer algo y viene con la brillante idea de matar a todos los niños varones y preservar la vida a las niñas esto nosotros lo vemos aquí y en esa circunstancia nace moisés nosotros podemos leer toda la historia del éxodo entonces cuando nace moisés dice que su mamá lo vio niño hermoso vamos a leer esta parte que está en éxodo 2 y vamos a ver algunos pasajes de éxodo 2 del 1 al 3 y luego del 5 al 6 un varón de la familia de levi fue y tomó por mujer a una hija de levi la que concibió y dio a los un hijo y viéndole que era hermoso le estuvo escondido tres meses pero no pudiendo ocultarle más tiempo tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río y la hija de faraón descendió a lavarse el río y paseándose sus doncellas por la ribera del río vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase y cuando la abrió vio al niño y aquí que niño lloraba y teniendo compasión de él dijo de los niños de los hebreos es este miren hermanos estas circunstancias de no matarás el faraón no le importaba realmente pero además él iba a matar a los hijos de los esclavos que tanta pérdida era esa pero dice el escritor de estos estudios donde radica lo sagrado de la vida eso radica en el origen porque dice que dios creó al hombre a su imagen y semejanza y dijo dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y entonces dice que él tomó al hombre del polvo de la tierra y entonces sopló en su nariz y fue el hombre un alma viviente el señor estableció el sustento para la vida y las normas para cuidarla y también la posibilidad de multiplicarse dios da valor a toda vida humana sin distinción porque todos dependemos del mismo cuidado entonces la vida de moisés no era la excepción especialmente que dios tenía otros planes para la vida de moisés pero cuántos niños murieron en ese entonces cuando nosotros vemos esta situación sabemos que tiene un trasfondo espiritual en nosotros porque definitivamente satanás estaba sabía que un redentor iba a venir a aplastar su cabeza y ese redentor vendría del pueblo hebreo así que él estaba buscando cómo matar a los niños hebreos y por qué tenía que ser un varo precisamente así que nosotros vemos aquí que esta madre lo vio hermoso dice pero digo yo que madre no ve hermoso hermosos a sus hijos hasta mi mamá decía que yo era bonita quiere decir que toda madre ve a sus hijos como que son hermosos pero miren ustedes lo que se le ocurrió a esta madre meterlo en una canasta calafateada quiere decir untada de petróleo chapopote o como se llame para que el agua no entrara y el niño no se ahogara y fue dice y lo dejó esta madre hermanos con todo su amor tuvo que desprenderse de ese bebé por si quizá podía salvarlo así que aquí vemos que ella lo fue y lo dejó la biblia no lo dice pero yo pienso que ella estaba pidiéndole a dios que de alguna manera ese bebé pudiera sobrevivir entonces dice que aquella hija de faraón vino a bañarse al río y encontraron a un bebé que lloraba en una canastilla por eso esas canastillas se llaman moisés pero en realidad era una canastilla donde el niño fue puesto el niño moisés entonces dice que ella sintió compasión a pesar de ser hija de aquel hombre que había determinado la muerte de los niños ella dice sintió compasión y digo yo que cualquier mujer al ver a un niño llorando un bebé de tres meses dice que lo tuvo escondido por tres meses un bebé de tres meses desprotegido abandonado con la necesidad de todos los cuidados que se le puedan dar y ahí llorando dice ella tuvo compasión así que aquí podemos ver entonces que este mandamiento por lo menos en la vida de moisés no se llevó a cabo pero miren hermanos que a veces no solo es no matarás sino que debemos hacer lo que está de nuestra parte en nuestra mano para que la vida de esa persona mejore no solo no matarás aquí podemos ver lo que dijo el señor jesús en mateos 5 22 y 23 dice pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio y cualquiera que le diga fato quedará expuesto al infierno de fuego miren ustedes jesús fue muy tajante con respecto al valor de la vida humana él no solo está diciendo no matarás no dijo oíste que fue dicho no matarás pero yo les digo que este mandamiento es quebrantado cuando una persona es denigrada cuando una persona es insultada o maltratada miren ustedes el valor que jesús le da a los mandamientos jesús vino a dar vida y también ese jesús dio nueva vida a la palabra de dios entonces nosotros vemos aquí que por cuanto jesús dice que no solo no matarás sino que debemos tener cuidado de las personas dice que todo cristiano debemos ser probida debemos estar a favor de la vida y yo les pregunto a ustedes cuántos de nosotros estamos preocupados por mandar una ayuda a las organizaciones que están luchando en contra de que las mujeres aborten cuántos de nosotros aportamos a la cigüeña así se llama el camión de una organización cristiana que hace a ultrasonido al corazón del bebé de una persona que está quiere quieres abortar dice ahí ven y cuando escuchan el corazón del bebé muchas se arrepienten y no abortan lamentablemente le hemos dado vuelta a los mandamientos jesús vino a darles nueva vida y él quiere que nosotros seamos respetuosos de la vida de nuestros prójimos de nuestros vecinos de cualquier persona dice porque cualquier persona merece todo nuestro respeto y ayuda cuando sea necesaria Dios nos ha diseñado de tal manera dice que no prosperemos sino mutuamente no matarás dice también es una advertencia y este mandamiento es como una señal luminosa de parte de Dios para avisarnos estás separado de mí vuelve a mí dice un pasaje en la biblia porque yo te redimí yo te compré este es uno de los mandamientos hermanos más quebrantados en todas las edades y en todos los pueblos lamentablemente y el señor nos advierte para mí la vida es preciosa así que ahora después de ver la vida de preciosa que fue para la madre de Moisés vamos a ver otro personaje en nuestra biblia que se llama José muchos le dicen el soñador pero vamos a ver que José representa la moderna esclavitud que estamos viviendo hermanos vamos a ver Génesis 37 y vamos a leer esos pasajes que tengo escritos en el pizarro dice tres y cuatro y amaba Israel a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente el 13 dice y dijo Israel a José tus hermanos apacientan las ovejas en Siquén ven y te enviaré a ellos y él respondió eme aquí el 18 dice cuando ellos lo vieron de lejos antes que llegara cerca de ellos conspiraron contra él para matarle el 20 ahora puedes venir y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños el 22 y les dijo Rubén no derrameis sangre échalo en una en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él por librarlo así de sus manos para hacerle volver a su padre y 26 al 27 dice entonces judá dijo a sus hermanos qué provecho hay que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte vení y vendámosle a los ismailitas y no será nuestra mano sobre él porque él es nuestro hermano nuestra propia carne y sus hermanos convinieron con él gracias miren hermanos aquí todavía el mandamiento de no matarás no se había dado a los hombres pero miren lo que dice Rubén no lo maten es nuestro hermano verdad pero ellos originalmente idearon un plan dice para matarlo el caso de José es porque su padre le amaba más que a todos sus hijos porque le había nacido en su vejez y aquí nos dice que sus hermanos le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente así que un día Jacobo manda a José para que vea cómo están sus hijos y cómo están las ovejas pero cuando ellos lo ven venir ellos están planeando matarle aunque aún no se había dado la ley en el monte Sinaí como dice el autor de estos estudios este pensamiento de matar es una señal de que nosotros estamos separados de Dios y que Dios muestra nuestra pecaminosidad cuando nosotros somos descubiertos en nuestros pensamientos pero además dice el plan para darle muerte también incluía mentiras dice vamos a matarlo y decimos que una mala bestia lo devoró así que vemos aquí que ellos estaban fraguando un plan como dice Jeremías 17 9 engañoso es el corazón más que todas las cosas quien lo conocerá pues Dios lo conoce porque él nos hizo ay pues otra cosa tal era el rencor de ellos por José que no pensaron en el dolor que podían producirle a su padre anciano hasta 20 años después entendieron eso porque Judá sale por fiador de Benjamín y dice por favor déjame a mí en lugar de él porque no quiero ver la desgracia que sobrevendrá a mi padre y entonces ellos habían madurado pero 20 años después así que aunque Rubén trató de salvarlo de las manos de sus hermanos sin embargo no tuvo éxito pero cuando vemos los versos 26 y 27 Judá dice a sus hermanos que no tendría ningún provecho de matarle que mejor lo vendieran porque vio que venía una compañía de Ismaelitas que venían siendo sus tíos lejanos pero ese es su otro boleto y no nos queremos meter en broncas familiares entonces esta historia nos está contando de un joven que es vendido como esclavo pues no le mataron pero lo vendieron y dice aquí con ellos por el contrario pensaron en las ganancias que obtendrían de venderlo lamentablemente esto está pasando en nuestros días hermano jóvenes que desaparecen y quizá están siendo vendidos como esclavos a bandas de gente sin corazón que lo único que quieren es enriquecerse y saber si estos chicos alguna vez volverán a sus hogares y aquí quiero dar gracias a dios porque a nuestra clase le vino una gran idea de tomar acción y juntar dinero para ayudar organizaciones que trabajan para liberar a estos jóvenes hermanos no matarás no sólo es no matarás pero cuida la vida honra la vida ahora vemos al último de nuestros personajes de esta tarde y se llama mefiboset y vamos a leer segunda de samuel 4 4 y de ahí vamos a estar viendo otros versos también en segunda de samuel dice el 4 4 y jonatán hijo de saúl tenía un hijo lisiado de los pies tenía cinco años de edad cuando llegó de jezre la noticia de la muerte de saúl y de jonatán y su nodriza le tomó y huyó y mientras iba huyendo apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo su nombre era mefiboset y el 9 1 dice dijo david ha quedado alguno de la casa de saúl a quien yo a quien haga yo misericordia por amor de jonatán el 3 dice el rey le dijo no ha quedado nadie en de la casa de saúl a quien yo haga misericordia de dios y si va respondió al rey aún ha quedado un hijo de jonatán lisiado de los pies entonces envió el rey david y le trajo de la casa de maquir hijo de amiel de lo de bar y le dijo david no tengas temor porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de jonatán tu padre y te devolveré todas las tierras de saúl tu padre y tú comerás siempre a mi mesa miren ahora la vida de mefiboset este joven era nieto de saúl e hijo de jonatán y la biblia nos dice que era un niño de cinco años no nos dice que que nació paralítico pero dice que cuando llegó la noticia de que saúl y jonatán habían muerto su nodriza o nana lo tomó apresuradamente y con la premura dice se le cayó el niño y quedó lastimado de sus pies cuando nosotros vemos aquí ella arriesgó su vida por salvar a aquel niño verdad nos dice también aquí que este niño era de cinco años entonces cuando ya david llega al trono pregunta si hay algún descendiente de de saúl a quien pueda ayudar el creado le responde que sí y entonces el rey manda a traer al niño que ahora no sé si quizá es un joven la biblia no nos lo dice y dice que david se muestra benévolo con él al darle un lugar en la mesa tú vas a comer todos los días a mi mesa por amor de jonatán tu padre y también además le devuelve sus tierras y le dice tus tierras son tuyas y todos los siervos de la casa de tu padre son tuyos así que él le está dando una manera de vivir pero sin embargo todavía lo tiene como convidado a la mesa del rey hermanos deseo que todos nosotros hayamos sido convidados a la mesa del rey en nuestros días dice la vida humana no es apreciada no es honrada lamentablemente ahora la gente mata a otros por racismo por robar por hacerse ricos en el caso de las bandas criminales como vimos o quizá por poder también por hacerse ricos en el caso de clínicas pro aborto y por eso quiero tomar en cuenta este pasaje cuando vemos a esta nana cuidando con su vida a este niño que necesitaba cuidados especiales nos preguntamos dónde quedó el valor de la vida humana y por qué ahora con la tecnología tan avanzada se puede ver no sólo el sexo del bebé pero si el niño trae una malformación congénita si su corazón está funcionando bien si su esófago está conectado al estómago si tiene espina bífida o cualquier otra cosa inmediatamente la madre es aconsejada por los médicos para abortar pero saben ustedes que aún cuando el niño viene bien a mí me pasó y ven la cara de angustia del padre cuando le dicen si tu esposa está embarazada inmediatamente viene una enfermera y le dice puedes terminar con el embarazo si quieres verán ustedes la manera tan amable que le aconsejan a uno para abortar porque porque vieron que no había alegría en la cara del padre yo conozco cuatro personas que se están haciendo cargo de una hermanita que es especial sus hijos han crecido y sus hermanos también pero ellos han decidido no quiero decir gastar pero invertir su tiempo en cuidar de ella miren ustedes aquí ellos son solamente sus hermanos en la iglesia tenemos el caso de una hermana que cuida de su hermanita especial ninguno de ellos se queja por el contrario ellos siempre tienen un comentario positivo de sus hermanas como dijo louis mills para dios los seres humanos son preciosos y él no pasa por alto la falta de respeto a la vida humana no matarás esta norma tiene como base el valor del ser humano creado a imagen y semejanza de dios por eso dios ideó un plan para devolverle la vida perdida al hombre producto de la caída en el edén hermanos ningún ninguna cualidad excluye o incluye a las personas en lo sagrado de la vida no matarás el plan incluye cree en el señor jesús recibele como tu señor como dijo padre pedro ven al señor jesús y serás salvo tú y tu casa no matamos pero cuidamos la vida humana el señor les bendec Reed aquí me me me